Capítulo 104. Que la dignidad de ser esposa de Jesucristo pide gran cuidado en todas las cosas, y del ejemplo que deben mostrar en lo exterior y lo interior del alma, las que quieren gozar de ellas. De lo cual verás que esta honra tan grande que ser esposa de Cristo no anda sola ni se ha de poseer con descuido, sino que así como es el más alto título que se puede decir, así pide mayor cuidado que otro para tenerlo como conviene. No pienses que por no tener marido que sea hombre terreno, ya por eso has de vivir con descuido. Por el contrario, has de saber que estás obligada a mirar más y más cuanto tu esposo es mayor, cuantas más cosas sean las que él te demande. Con el marido de acá cumple la mujer como no tener faltas muy grandes, pero con el celestial esposo no, si no leamos con todo tu corazón y fuerzas. Y una palabra, y un rato ocioso, no pasarás sin castigo. Y esto no te parezca pesado, porque, aun acá en el mundo así pasa, que cuando una mujer alcanza marido más alto, está obligada a ser ella mejor. Pues si puedes, considera quién es aquel a quien tomaste por esposo, o por mejor decir, quién te tomó por esposa. Y verás que, aunque lo que mandase fuese pequeño, por mandarlo a él, no hay mandamiento pequeño ni pecado pequeño, como dice San Jerónimo. Y para que tal dignidad como ésta no la tengas indignamente, y la honra no se te vuelva en deshonra, quiero ponerte ante un modelo en que te mires y de quien algo saques, que fue una doncella llamada Asela, de la cual dice San Jerónimo, ninguna cosa había más alegre que su gravedad, ni más grave que su alegría, ninguna cosa más suave que su tristeza, ni más triste que su suavidad. Así tenía amarillez en la cara que, aunque fuese señal de abstinencia, no mostraba hipocresía. Su palabra callaba y su callar hablaba. Ni muy tardo, ni muy apresurado, era su andar, su hábito a la continua de una misma manera. Su limpieza era sin ser procurada, y su vestido sin esmero, y su vestido sin adorno. Y por sola la bondad de su vida mereció que en la ciudad de Roma, donde hay tantas pompas, en la cual ser humilde es tenido por miseria, los buenos digan bien de ella, y los malos no se atrevan a murmurar de ella. Este es el ejemplo que debes mirar para lo de fuera, que para lo de dentro, no hay sino Jesucristo puesto en la cruz, al cual tanto más te debes conformar, cuanto que tienes nombre de mayor unión con él, que es el casamiento.